hola amigos en esta ocasión les voy a mostrar una forma de probar estos interruptores de licuadora vamos a utilizar una lámpara de prueba que si quieren saber cómo se hace y quieren tener una de éstas en su taller pues entre en mi canal y busquenla ahí encontrarán el vídeo ahora vamos a colocar una pinza ahí en el orificio de la L es donde entra la corriente y aquí en el número 1 en la velocidad número 1 vamos a colocar la otra pinza le vamos a colocar el botón y vamos a girar como si fuéramos a prenderla y aquí pues prende muy regular aquí toca devolver la perilla un poquito aquí ya prendió pues así no tiene que prender tiene que prender de una vez ahora vamos a probar la segunda velocidad quitamos la pinza y la metemos allí devolvemos el botón apagado y volvemos a intentarlo primera velocidad y estamos probando la segunda y aquí ya aprendió pero tenemos que regresar también el botón un poquito para que prenda o para que haga contacto lo mismo pasa con el motor de la licuadora tocaría regresarlo o sea que la primera y la segunda velocidad de este interruptor están deficientes ahora vamos a probar la tercera velocidad colocamos la pinza allí y devolvemos todo el botón primera segunda tercera aquí prendió de una pero está también deficiente esto se debe al uso está sucio el interruptor por dentro y hay que devolver un poquito el botón para que haga ahora voy a probar otro interruptor para ver si está en perfectas condiciones o está igual o peor que el que ya probamos entonces colocamos la pinza en la l ya saben que la l es la línea que entra directa al interruptor de corriente colocamos la otra pinza en la primera velocidad del interruptor giramos la perilla y en la primera oportunidad ya nos marca continuidad quiere decir que esa velocidad en el interruptor está en buenas condiciones vamos a colocarlo ahora en la segunda velocidad quitamos la pinza la colocamos allí devolvemos el botón primera segunda y prende de una también prende de una quiere decir que ese puerto está en buenas condiciones ahora nos falta la tercera velocidad camos de la segunda velocidad y colocamos bien la pinza en la tercera bien puesta digamos 1 2 3 y esto también nos marca que está en buen estado recuerden que la única que pinza que se queda quieta es la que está en la l donde entra la corriente y bueno amigos espero que este vídeo les sea útil no olviden suscribirse a mi canal dejarme sus comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones nos vemos hasta el próximo aquí en a la mano y fácil